En medio de la contingencia mundial sanitaria a consecuencia de la COVID-19, las potencias mundiales también tienen tiempo para discutir sobre el tema del precio y producción del petróleo a nivel global. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, liderada de facto por Arabia Saudí y Rusia, llegaron a un acuerdo de facto y llama mucho la atención el rol que jugó México, esta nota discordante que finalmente tuvo que intervenir Estados Unidos para hacer un acuerdo con México y así sacar adelante esta situación tan complicada también a nivel global con la economía y el impacto que está generando el precio del petróleo y la producción de barriles en este escenario. Quédate a conocer todos los detalles. COVID-19. Y bueno, vayamos a todo esto que se fue dando a conocer poco a poco y que ha terminado con una intervención de Estados Unidos sobre la postura de México. Dice el presidente mexicano Ander Manuel López Obrador que llegó a un acuerdo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que en un primer intento por sacar un acuerdo obviamente unánime en cuanto a esto que se da a conocer México se había levantado de la mesa. Pero esto es lo que finalmente se da ya como acuerdo final y que parece de alguna manera viene a aliviar un poco esta situación tan compleja a nivel global a la que se está enfrentando el sistema capitalista. La economía global pues enfrenta este terrible riesgo de una recesión económica mucho peor que la depresión ocurrida en 1930. Y bueno, vamos al reporte. La OPEP prácticamente liderada por Arabia Saudí y Rusia pactan un drástico recorte de la oferta petrolera para tratar de sostener los precios. La intención de Riad y Moscú es reducir los bombeos en hasta 10 millones de barriles diarios y sumar después a otros países, entre ellos Estados Unidos. La participación de México en el acuerdo sigue en el aire. La guerra de precios entre potencias petroleras toca a su fin. 34 días después de la sonora ruptura entre Arabia Saudí y Rusia, segundo y tercer máximos productores mundiales de crudo han alcanzado este jueves un acuerdo para ampliar un severo tijeratazo sobre la oferta de hasta 10 millones de barriles diarios. A esa cifra habrá que sumar otros 5 millones procedentes de productores externos como Estados Unidos, con el objetivo de poner coto a la reciente sangría de precios. El pacto pone de manifiesto que por más que puedan resistirlo unas semanas más, a nadie le interesa un Bren en 30 dólares y menos aún en los aledaños de los 20 dólares, hasta donde ha llegado a caer en el tramo final de marzo. Y augura una mayor estabilidad futura para unos países productores que en algunos casos ya se estaban viendo obligados a vender por debajo de coste ante una demanda mundial que ha caído más de un 30 por ciento desde que la globalización de la pandemia se comenzó a agudizar. Sin embargo, el mercado que respondió inicialmente con fuertes subidas fue tiñéndose de rojo a medida que se imponía la tesis de que el movimiento aún grueso será insuficiente para reequilibrar un mercado profundamente desequilibrado. El acuerdo entre la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, liderada de facto por Arabia Saudí, supondrá la retirada gradual del mercado de algo más de la décima parte de la producción mundial crudo. Una cifra sustancial en un momento en el que la oferta y demanda están más descompensadas que nunca antes. El COVID-19 es una bestia no vista antes que se lleva por delante todo lo que se encuentra por el camino, apuntó el secretario general de la OPEP, Mohamed Barquindo, en el discurso con el que dio inicio la teleconferencia en la que enfatizó los fundamentales de oferta y demanda son horrorosos. A lo sellado este jueves se debería sumar el viernes, es decir, hoy tanto Estados Unidos como Canadá, Brasil o Noruega, países todos ellos externos al cártel, pero con una cuota de mercado creciente en los últimos tiempos y a cuyo compromiso está condicionado todo. El reparto final se divide, grosso modo, a tercios. Moscú y Riyadh recortarán entre ambos 5 millones de barriles diarios y tanto el resto de los socios de la conocida como OPEP o OPEP ampliada como el grupo externo tendrán que emplearse a fondo para recortar otros 5 millones de barriles cada uno. La reunión de los ministros de energía del G20, las 20 mayores potencias del mundo, este viernes se antoja clave para cerrar los últimos flecos y rubricar todos los detalles. El mes transcurrido desde que el cártel petrolero por excelencia y Rusia consumaran su divorcio ha servido para que muchos repensasen sus posiciones de partida, calibrasen impactos en pleno hundimiento de la demanda por el COVID y en fin sacasen algunas conclusiones contundentes. Primero, que aún superado en producción por Estados Unidos y con unas finanzas públicas maltrechas, Arabia Saudí sigue siendo el país con mayor músculo para aguantar entornos de precios tan bajos como los actuales. Segundo, que Rusia tiene más capacidad de aguantar el envite saudí que en este periodo ha inundado el mercado mundial desplomando los precios de lo que muchos auguraban. Tercero, que el franking ha permitido a Estados Unidos hacerse con el cetro de primera potencia petrolera global, pero sufre en entornos de precios tan bajos como los actuales. Y cuarto, y más importante, que a ninguno de los anteriores les interesa ni puede permitirse un mercado deprimido por mucho tiempo. En Estados Unidos también ha caído un mantra histórico, el que decía que el petróleo barato y por tanto la gasolina era positivo para la economía. El motivo, en menos de una década el país norteamericano ha pasado de ser el mayor importador del mundo a tener garantizada su soberanía energética y levantar el veto a las exportaciones. Su hoy potentísima y muy endeudada industria petrolera, sobre todo la que extrae crudo a través de la fracturación hidráulica, el franking, lleva días elevando la voz de alarma. Si los precios seguían tan bajos durante mucho tiempo más, las quiebras empresariales y los despidos serían inevitables. El último en decirlo a las claras había sido el propio Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, el gran patrocinador externo del acuerdo entre saudíes y rusos para reducir la oferta y estabilizar los precios. Hoy este país tiene una industria energética tremendamente poderosa, la número uno mundial, y no quiero que esos puestos de trabajo se pierdan, dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ahora falta por ver el detalle de su contribución para que la ecuación cuadre. Tanto la OPEP como Rusia han sido muy claras a ese respecto. El acuerdo final será global o no será. Con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina y con uno de los feudos republicanos, Texas, en el ojo del huracán petrolero, a nadie se le escapa que Donald Trump es el primer interesado en la estabilización de los precios. Y bueno, en este contexto también es interesante esto que ocurrió con México, un país igualmente necesario para el acuerdo general del recorte de la producción. México marcó la nota discordante en el encuentro de este jueves. La reunión transcurría con normalidad hasta que llegó el turno de la secretaria de Energía, Rocío Nale, que rechazó la propuesta de recortar 400 mil barriles diarios alrededor del 23 por ciento de su producción. Nale quería que el recorte se hiciera sobre la base de los 1.9 millones de barriles diarios producidos en agosto de 2017, superior a los 1.7 millones actuales, para así minimizar el impacto real sobre la producción presente. Después de casi cinco horas en que los demás países intentaron convencer al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de aceptar el recorte, su titular de energía se levantó del asiento y abandonó el cónclave. El resto de participantes siguió reunido al menos una hora más debatiendo qué hacer con la espantada de México. Varios países apoyaban dejarlo fuera del acuerdo final, pero Arabia Saudí insistía en continuar las negociaciones para que estuviera dentro. Tiempo después de dejar la reunión, Nale escribió en su cuenta de Twitter que México, en el consenso para estabilizar el precio del petróleo, proponía reducir la producción en 100 mil barriles diarios durante los próximos dos meses, de los 1.78 millones reportados en marzo a 1.68 millones. Esa disminución queda muy por debajo del planteamiento de la OPEP, por lo que su acogida es incierta entre el resto de productores. El gobierno ruso ha asegurado este viernes que se están haciendo esfuerzos para que México, el único productor que se ha desmarcado, se una al acuerdo. Por otro lado, López Obrador ha declarado haber acordado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que Estados Unidos asumirá el resto del recorte que México ha rechazado. Saliendo de una crisis o empezando a remontar una crisis de pérdida de producción durante 14 años consecutivos, por eso no podíamos aceptar lo que se propuso originalmente y resistimos, afirmó el presidente López Obrador. Estamos tratando de salvar a México, como dice la expresión, declaró el presidente Donald Trump. Ellos nos reembolsarán en una fecha futura. Pese al acuerdo, el presidente ha reconocido que no sabe si será aceptable para el resto de productores. La dureza de la postura negociadora de México, un productor y exportador marginal en el mercado petrolero global, representa 1.7 millones de barriles diarios frente a los aproximadamente 80 millones de escala mundial. Y el plantón de la secretaria de Energía mexicana, han sorprendido y levantado ampollas entre los asistentes. Gonzalo Monroy, analista del sector energético, considera que el país latinoamericano, es decir, México, sigue sin poner nada en la mesa. Los 100 mil barriles son básicamente lo que se espera que decaiga la producción este año, según las estimaciones de los analistas. Defiende, Pemex se ha propuesto producir casi 1.9 millones de barriles este año, una meta de la que muchos analistas dudan. Fluvio Ruiz, antiguo miembro del Consejo de Administración de Pemex, señala directamente al impacto que puede tener sobre la credibilidad. El costo mayor es que la fragiliza la posición de México en el concierto de países exportadores. Lo ocurrido, dice, es un reflejo de la apuesta de las autoridades mexicanas por incrementar la producción tras años de declive. Es propio de una concepción completamente extractivista. El único criterio es la producción, no la adopción tecnológica o la recuperación de costos. Así está el panorama en este escenario, pues dijo el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, acordé con Donald Trump que Estados Unidos reducirá 250 mil barriles por nosotros en acuerdo con OPEP. Esto fue lo que dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Nos pedían en la reunión de la OPEP 400 mil barriles y luego 350 mil barriles menos. Hablamos, se comunicó con nosotros el presidente Donald Trump, hablé con él y se llegó a un acuerdo de hacer una disminución de 100 mil barriles. Estados Unidos se compromete a reducir adicionalmente a lo que él iba a entregar, 250 mil barriles, dice el presidente Trump que por México para compensar. Así lo explicó el propio López Obrador. Y bueno, también el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice ayudar a México con recorte de producción de petróleo, pero lo compensará en el futuro. Dijo el presidente estadounidense que este acuerdo funciona bien entre ambos países, pero que todavía deben saber si es aceptable para el resto. Y bueno, hay que enfatizar que México y Estados Unidos pues traen acuerdos también paralelos como este relacionado con el flujo de emigrantes de Centroamérica a Estados Unidos. Y estos dos países a la par, pues acordaron también el cierre de la frontera en el sur de México. Cierran paso a solicitantes de asilo por COVID-19. Estados Unidos ha utilizado una turbia orden sanitaria para justificar agresivas medidas de contención fronteriza que echan por tierra leyes nacionales e internacionales vigentes durante décadas. Así las cosas en este escenario petrolero en medio de la contingencia sanitaria mundial provocada por la COVID-19. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, que le puedas dar la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones y nos puedas dejar aquí abajo tus comentarios.